Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV, ya que no está Shirley Arica, pues en Tierra Brava. Por esta semana vamos a hablar por aquí de más cosas acerca de ella, ¿No? Y de lo que pudo ser. Siempre en nuestras vidas pasan personas bonitas que dejan algo plasmado siempre en nuestros corazones, ¿No? Y los fanáticos recuerdan muy bien, ¿No? Algo que pasó en Tierra Brava. De alguien, perdón, ¿No? De algo. De alguien que tuvo su paso por Tierra Brava y que extrañan mucho. Estamos hablando de Max. Max, ¿No? Una persona sincera, se le vio sincera, se le vio muy linda ante Shirley Arica. Y los fanáticos, pues, se han pronunciado al respecto, ¿No? Mencionando lo siguiente. Gracias Max, por regalarnos lindos momentos con Shirley. No fue mucho tiempo, pero fue suficiente para darnos cuenta lo hermosa persona que eres. No solo físicamente, sino por tu personalidad, ¿No? Que nos cautivó. Te esperamos muy pronto en Perú. ¿Ustedes creen que se pueda dar nuevamente este junte? ¿Ustedes creen que Shirley debería dar una oportunidad a Max? ¿Ustedes creen también, o quieren, mejor dicho, verlos nuevamente juntos? La respuesta está en ustedes. Ustedes toman la decisión también, en cierto modo, porque al fin y al cabo ustedes son los que están detrás de la pantalla y también se dan cuenta y tienen una percepción de la persona. Pero no solamente eso, ¿No? ¿Qué podemos decir sobre Max Leigh? Algunos lo han puesto de esta forma, ¿No? Siempre agradeció la buena química que tuvo, pues, con ella y viceversa. Shirley Arica también agradeció la buena química que tuvo con Max Cabezón, ¿No? Y sobre todo el apoyo que también tuvo con Miguelito. ¿Qué fue lo que dijo Shirley Arica en su momento? Él era todo lo contrario a mí, pero siempre teníamos tema de conversación. Me la pasaba entretenida con él. Miguelito era más mi apoyo. Siempre estaba cuando me veía mal. Siempre se acercaba con un detalle. Era como mi angelito. Él siempre estaba ahí para mí. Así que con ellos podría ser, ¿No? Hablando de una química que existía dentro de Tierra Brava con ellos, ¿No? Y hemos visto siempre un Max defendiéndola. Incluso ante los ataques de ciertas personas como Fabio, como Arturo en su momento también, ¿No? Y como otra persona que no recuerdo nombre, ¿No? Porque hubo un tema de acoso, ¿Recuerdan? Cuando hubo el tema de acoso y incomodaron y molestaron a Shirley Arica, Max estuvo ahí presente y dijo, No voy a hacer eso, no voy a hacer eso, no, 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 y se cerró. Y estuvo ahí para defenderla. Y en cambio, en vez de robarle un beso a Shirley Arica, o en vez de hacer algo en su contra, le consultó. Y Shirley Arica, recordemos que estaba indispuesta en ese momento, ¿No? Porque se sentía mal también, mientras otros querían aprovecharse. Pero, he visto y he leído mucho que muchos fans extrañan a este gran dúo. Y esperemos que en algún momento, quizás, no como pareja, sino como buenos amigos, puedan juntarse. Siempre pasa esto en los realities y esperemos que dure para siempre, ¿No? Porque en el poder del amor pasó lo mismo con sus amigas. Todo el año estuvieron juntas, saliendo para aquí y para allá. ¿Cierto? Ahora hay más responsabilidades, quizás. Pero, nunca es tarde, quizás, para poder retomar esa amistad que se dejó dentro de Tierra Blava. Y también, ¿Por qué no? Si el destino lo quiere, si Shirley lo quiere y si él también lo quiere, puedan estar juntos en algún momento. Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios. ¿Quieres verlos juntos nuevamente? A Shirley, Arika y a Max. Y formar, obviamente, este dúo Maxley. Bueno, está en ti. Tú respondes. Yo hago la pregunta. Y lo veremos en un próximo video también. Para poder comentar al respecto. Esta es una encuesta. Es algo interativo. Quiero verlos escribir. Yo les voy a responder también. Bien, pueden haber muchos en contra también. Como muchos también que apoyan esta relación amical o con la posibilidad de ser pareja también. Sabemos que a Arturo no le conviene para nada a Shirley y a Arika. Hemos visto, me han escrito un montón de personas. Y tú también tienes algo que decir. Escribe en mi Instagram. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Cómo se está llevando la situación con Arturo? Porque al parecer Tierra Brava, Canal 13, pues se está dirigiendo a menoscabar pues la conducta, ¿no? O el buen corazón que tiene Shirley y Arika. Sé que hay muchos fanáticos, ah, no, que no vean a los peruanos, dicen. Y nos llaman come palomas, nos dicen, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Si nosotros nos ponemos a llorar por los insultos de otras personas, entonces, ¿de qué vale? Reciban, reciban. No pasa nada. Una coraza ahí, tranquilos. ¿Ustedes comen palomas? No, comen palomas. ¿No? Y mucha gente se toma de eso, ¿ah? Y ya muy pronto voy a hablar de eso también. Y los voy a poner acá, en grande. El nombre de la persona y acá. ¿Quién dice eso? Así vamos a tratar a todas las personas que quieran insultar. O quieran insultar. ¿No? No pelear. Ahí está. Tal persona dice que comemos palomas. En fin. Pero ese no es el tema. El tema no es que comemos palomas o no. El tema es que se incomodan y molestan y dicen, no, que ya está firmado ya, que Shirley Arica destruyó un matrimonio. Que ya está probado, que ya está dicho. ¿Dónde? ¿Dónde está probado? No que Canal 13 lo dice. Canal 13 corta las imágenes. Aparte, ¿qué le dirá también a Arturo Shirley Arica? Porque un hombre te puede decir, oye, estoy soltero, pero tiene pareja. ¿Entienden? O sea, la vivencia está ahí. No, que estoy casado, pero saliendo yo voy a divorciarme. Y las mujeres, obviamente, pues se dejan llevar por las palabras. ¿No? Mientras que los hombres por lo visual. Ahí, a Max no lo tiene loco los sentimientos de Shirley. A Max lo tiene loco. Perdón, 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 perdón. A Max no. Discúlpeme. Arturo no tiene loco los sentimientos de Shirley. Arturo le tiene loco otra cosa. Porque se ha visto la forma en cómo habla, cómo se expresa. Como si Shirley Arica fuera una cosa. Y eso no me gusta para nada. Ay, que tú me sientes. Dice que te veo y ya. ¿Y te veo qué? ¿Y te veo qué? ¿Qué? Oye, no eres un chibolito de 12 años, de 10 años, de 13 años, que recién está en la flor de que le guste a alguien. Siente maripositas en el estómago. Pero, ustedes ya no sienten maripositas en el estómago. Ustedes lo que quieren es otra cosa. ¿Ok? Ahí más lo dejo. Ustedes saben a qué me refiero. ¿No? Claro, Shirley Arica es una persona guapa. Es hermosa. Es simpática. Y no me digas que le has visto los sentimientos. O sea, a mí, loco, chalaco, yo soy el callado, no me vas a venir con vainas. No me vas a venir con cosas, pues, ¿no? El sentimiento, no, pero, loco. No le has visto el sentimiento. Así que, no te hagas lo que tú quieres otra cosa. ¿Sabes cómo deduzco? Por la forma en cómo te expresas. Tú no buscas ser amigo. Tú quieres algo más. Porque esta palabra de decir, no sé, como que me inquieta, me enciende. O cosas así, que no tengo las palabras exactas, pero se refiere a eso. Es que estás pensando otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, en cambio, no, que Shirley Arica, pues, sí, la veo y, wow, no sé, siento algo bonito por ella, pero quiero conocerla aún más. Diferente, más caballero, ¿no? ¿No? En la forma lujuriosa como se desea una persona. Y al toque nos damos cuenta. El pata va, seguro, la quiere para allá y ya está. Cada quien toma sus decisiones. Sí, Shirley Arica también es soltera y puede salir con quien quiera, pero ella sabe algo que con hombres casados no. Es el problema de ella, mientras que ella quiera. Pero se huele, se percibe la lujuria, ¿no? En ciertos personajes dentro de Tierra Brava, ¿no? Mientras tanto, Max también es hombre y le puede atraer el físico también de Shirley Arica, pero se comportaba distinto. No buscaba, pues, incomodar o entrar con todo Shirley Arica. Y si se dieron un beso era de parte de los dos y los dos lo disfrutaban y estaban bien. No era nada obligado. Pero personas adultas, ¿no? O sea, ya no, ya no buscan, pues, las maripositas, ¿no? ¿Qué buscan? No voy a decir. Como dice una canción. La cueva de los leones. Ustedes, ¿cómo dicen? Cántela. La cueva de los leones, ¿no? Ya ustedes saben que sigue la canción. Así que lo dejo y, por favor, quiero que me respondan esta pregunta para poder leerlos a todos. Y comentar al respecto también, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han respondido. Todos los comentarios salen por aquí. Así como lo puse la otra vez. Salen por aquí y dialogaremos. Si ustedes quieren también que haga un programa en vivo y hablemos de todo esto, lo haré. Lo haré también porque es necesario. Hago programas en vivo para el desafío de la fama. Y tengo que hacerlo también para poder hablar de Shurri, Erika y otros personajes peruanos también. ¿Por qué no? Gracias. Nos vemos.